Monseñor Carlos Osoro ha recibido en Palacio Arzobispal al equipo de pintores que está realizando un retablo de 80 metros cuadrados en la parroquia de la Epifanía del Señor de Valencia. Los diez pintores han presentado el proyecto del retablo y el boceto al prelado, tras el rezo del ángelus en el Palacio Arzobispal. Los pintores llevan dos meses trabajando en el retablo que está ubicado en un muro construido expresamente para la ocasión en el ábside de la parroquia. La obra representa las doce grandes fiestas cristianas de Oriente, con la Trinidad con San Pedro y San Pablo en el centro y encima Jesucristo con la Virgen y San Juan Bautista rodeados de ángeles.